Llegamos a un momento culminante en la larga confrontación social y política que sufre Venezuela. Hay sectores interesados en caotizar y debilitar el Estado-Nación venezolano. Por ello es tan necesario encontrar espacios de diálogo y negociación que garanticen la convivencia, la cohabitación, la estabilidad y la gobernabilidad del país. Hay que ir a un clima de entendimiento y consensos, principalmente alrededor de un programa económico compartido para superar la crisis. Si no hay diálogo, habrá caos y violencia.